Y todo el amor, y todo el amor, y todo el amor Cuántas veces te pedí que te olvidaras de las cosas de la ley Y cuántas veces me pediste respetar tu manera de ser Y cuántas veces nos hemos ofendido, y ojo que hasta el castrito nos ha glorido Y cuántas veces nos hemos enfrentado y el amor se quedó de lado Y el tiempo pasó, y todo el amor, y el tiempo pasó, y todo el amor Y el tiempo se quedó de un hombre, la gracias a todos los hijos del híbrido Desarmándose todos los pueblos, todos los momentos, que le ha fundado en el mundo